Música ¿Qué tal gente? ¿Qué hacen por acá? ¿Cómo están? Esto es un video para mostrarles un poco lo que estuvimos construyendo con COSCO con mucho esfuerzo y emprendimiento Así que nada, les voy a dar un pequeño tour por la casa para mostrarles lo que pudimos lograr hasta ahora y agradecer un poco a toda la gente que nos apoyó, a toda la gente que estuvo aportando en los streams y todas las marcas que se acercaron a la que estuvimos aquí Música Comenzamos con un pequeño living, ahí tenemos a un pequeño perro que se puede mostrar Bolivia se le va con nosotros Está muy insoportable porque no se ha hecho para la casa Bueno, comencemos armamos un pequeño living para jugar un poquito a las consolas en la colección de consolas rey aquí en internet Tenemos una fijo barco ahí en la cual todo rollo, porque si no es todo frío porque en esta casa es un frío que te cagas, loco es increíble está congelado todo bien Bueno, por este lado tenemos una consola arcade que podréis entender con un poco un poquito Tenemos una mezcla de pulpo aquí que también es el ping pong El baño por su derecha y... eh... Nada, me traje mi setup, cojo el suyo que hay más con las brasillas, muy linda Y nada, eh... Esto es el comienzo todavía parte de un montón de cosas como... el fombreado eh... y un par de cosas más que no les puedo contar pero bueno, les quería mostrar un poquito para comprar un poco de HP que me están todos pidiendo si quieren ver la casa Chicos, a todos los que aportan el contenido y les gusta lo que hago, que lo hago con mucho esfuerzo y dedicación, pueden suscribirse para no perderse ningún otro video. Les voy a mostrar un poquito de la casa, pero les voy a mostrar las piezas porque son un poco raras. Pero les quiero mostrar el baño porque les quiero mostrar el baño. ¿Qué quiero hacer? Miren, ¿qué quiero hacer? Este es el baño. En el cual yo me baño. Y... ¡Uy! ¡Mmm! 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 Bueno, como decía, faltan las cortinas, faltan las hojas, pero bueno. Acá no estoy todo el día 24-7 de hacer un stream como un rant de mierda. Así que nada. Cuando te vienes el video, metes a mi canal de Twitch porque ya va a estar... Ya va a estar... ¿Hacemos un... ¿12 horas? ¿Hacemos un... ¿12 horas si quieren? Ahora... Este, para... Enfocá para acá, me enfocá para acá. No, 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 no. Dejá, déjá, déjá, déjá. Bueno, les voy a mostrar un poquito como la magia de stream sucede. ¡Ale, boludo! Se escapa, se escapa, boludo, se va. Bueno, déjale. Ya, boludo. Eh, me tiene que cocinar a la noche, eh. Boludo. Estúpido. Cortalo. Ya. Ya. Eh...